La Biblioteca Municipal Odilia Camacho de la Ciudad de Garagoa, a través de la Casa de la Cultura Tomás Villamil, llegan a los colegios gracias a la Alcaldía Municipal, incentivando el amor por la lectura, llevando el conocimiento, entretenimiento y la fantasía de las letras a la primera parada en el 2017 en la Institución Educativa Técnica San Luis. Y así seguimos invitando a toda la población a disfrutar de la lectura en las diferentes bibliotecas del municipio de Garagoa. La Biblioteca Municipal Odilia Camacho de la Ciudad de Garagoa Me acuesto tranquilo porque voy en la mitad del libro, porque estoy aprendiendo algo nuevo. Ustedes pueden adquirir, más bien se les puede facilitar dos libros máximo por un periodo de una semana que se puede renovar. Así que la invitación es que no solamente aprovechen este espacio para leer, sino que también hagan lecturas extraescolares. En su tiempo libre puedan hacer lecturas de los libros que más les gustan.